Mire, bueno, yo tuve el gusto de ver el programa completo y la verdad es que a mí me pareció muy potente que él, en su primera intervención, lo primero que le planteara al señor Parisi, que era uno de los intervinientes de la conversación, es, mire, si aquí finalmente usted se consolida y queda clarísimo que usted tiene esta duda, la tiene que pagar. José Antonio Caz en eso, la verdad que tiene una trayectoria que es indudable, de defensa de la familia, de promoción de los derechos de alimento de los padres. Entonces, yo creo que cuando él inicia esta conversación, y la verdad que para todos fue una sorpresa, reconozcámoslo, y él de inmediato zanja el punto, por lo menos nosotros no solo nos damos por conforme, sino que demuestra el liderazgo nítido que tiene José Antonio Caz. Y además, permítame decirle que a través de esa plataforma ayer se le hablaba a un grupo de personas que normalmente no recurre a los medios tradicionales para formarse su opinión. Y alguien que aspira a ser candidato a la presidencia no puede rehuir ningún espacio de conversación. Yo encuentro francamente impactante que Gabriel Boric todavía no dé claridad de si va a participar o no. Porque si alguien aspira solamente a ser presidente de la República para representar sus minorías o sus puntos de vista, bueno, entonces está equivocado. Cuando uno ve la franja de Gabriel Boric y ve que insiste en hablarle a su microclima, uno se da cuenta que en realidad él no quiere ser el presidente de todos los chilenos, sino que quiere un poquito reproducir lo que hemos visto en la Convención Constitucional, que es que una minoría coyuntural quiere imponer sus términos al país. Yo al menos me siento muy contento de que nuestro candidato presidencial haya ido a un terreno hostil, porque es difícil dejarse entrevistar por cuatro personas y plantear sus puntos de vista con esa claridad.